Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy voy a tratar Twitter y su relación con los eventos y en particular el uso de los hashtags como medio de información, divulgación, visibilidad y vitalidad que pueden usarse los hashtags en relación con los eventos. Tenemos en las fases de uso de Twitter un evento previo, durante y posterior. En el previo es muy importante que sepamos decidir muy bien qué hashtag vamos a utilizar. Personalmente recomiendo que antes de elegir un hashtag que nos venga bien, lo suyo es que hagamos una búsqueda previa en Twitter para comprobar cómo se ha utilizado un determinado hashtag, qué orientación tiene y no vaya a ocurrir que haya otro evento o algo muy importante a nivel global que ya usa habitualmente ese hashtag, lo cual podría llevar a confundir. Es muy importante que un hashtag que utilicemos en Twitter relacionado con un evento sea original y sea propio para aquello que organicemos. En el previo es muy interesante, si tenemos newsletters, si tenemos forma de comunicarnos con los inscritos a un evento que le vayamos recordando que se vayan presentando en ese hashtag que le aportemos. Lo primero en ese hashtag lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos como organización es verter información, verter URL de contenido y de interés que le pueda resultar interesante a los usuarios. Y en el previo, pues mira, los usuarios se pueden presentar entre sí, podemos resolver dudas, etc. Durante el evento, pues bastante importante tener una persona que pueda en tiempo real responder todas aquellas preguntas y pueda ir animando el cotarro de todo lo que se vaya haciendo. Y post-evento para recapitular todas las opiniones que se hayan comentado acerca de qué ponentes han sido lo más interesante, qué charlas, qué puntos más curiosos, porque nos podría servir de hecho para los resúmenes que podamos hacer por evento. Entonces, a nivel divulgativo, pues usamos el hashtag para que los usuarios en cualquier momento acudiendo al hashtag y van a ver inmediatamente las URLs que más nos interesen. A nivel de atención al cliente, pues todas aquellas dudas o comentarios que nos comenten en Twitter pre-evento las resolvemos. En directo siempre puede haber formas de utilizar el hashtag que nos sirvan para comentar. Dentro de un cuarto de hora cerramos tal actividad o, al final y al cabo, cualquier otro tipo de actuaciones que queramos comentar en tiempo real que a través de Twitter prácticamente todos aquellos usuarios que estén con los smartphones, tabletas en directo, con lo cual tener una Wi-Fi gratuita a disposición de los asistentes es muy interesante. Y dejo casi para el final la parte de viralidad. A ver, un hashtag de Twitter nos puede servir perfectamente en un evento para conseguir un trending topic. De hecho, durante este año he conseguido un total de cinco trending topic, uno nacional y cuatro locales. Y por mi propia experiencia, para conseguir un trending topic en una localidad de tamaño medio, con tener medio centenar de personas en la sala que estén bastante activas en Twitter, podemos conseguir perfectamente un trending topic en Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Valencia. Con medio centenar se puede conseguir in situ, moviéndose muy activamente. Para conseguir un trending topic nacional, pues ya tendríamos que irnos a una cota de un mínimo de unas 300, 400 personas en el Congreso o en la sala que estén en directo comentando para poder conseguir un trending topic. También puede haber, depende de la calidad de los contenidos del Congreso o evento, por supuesto. A más calidad, más fácil y más viralidad podremos conseguir. Pero si conseguimos un trending topic, aunque sea local o aunque sea temporal, cuando utilicemos alguna de las múltiples herramientas que hay a nuestra disposición para medir los efectos de un hashtag, eso no servirá, pues para comentar, durante esta franja de tiempo fuimos trending topic en la ciudad o fuimos trending topic nacional, con lo cual a las marcas patrocinadoras del evento o congreso les interesarán muchísimo. En el caso de, eso en el caso de ser un evento concreto con un, de un solo día, una sola jornada, unas X horas. En el caso de ser un gran congreso que dure varios días, os comentaba al principio del vídeo que era muy interesante, que nadie hubiera utilizado nuestros hashtags previamente. De hecho, la forma más fácil de conseguir un trending topic con un hashtag es que en el mismo momento en el que todo el mundo se va a poner a tuitear es cuando se le facilita ese hashtag, con lo cual, si el hashtag parte de cero e inmediatamente sube en una curva de crecimiento de uso bastante elevado, todo eso lo detecta Twitter y es por lo que denomina que somos un trending topic, una tendencia. Entonces, en cambio, si un hashtag viejo, muy utilizado, muy habitual, dejamos con el tiempo, dejamos de ser relevantes o directamente será muy complicado que lleguemos a un trending topic si usamos un hashtag ya previamente utilizado. Entonces, si vamos a hacer una promoción previo evento y queremos tener un trending topic, podemos inaugurar un nuevo hashtag en directo en el previo evento o, si el congreso dura varios días, pues se puede enumerar cada uno de los días como un hashtag diferente. ¿Por qué? Porque si conseguimos un trending topic nacional en el primer día del congreso será muy complicado, resultará de mucho más esfuerzo mantenernos durante un segundo o un tercer día. Entonces, cada día del congreso separar el hashtag con día uno, día dos, día tres, con el hashtag que hayamos utilizado o las apriveduras que queramos. Y es más, si es un gran congreso, por cada una de las actividades, por ejemplo, un workshop, una mesa redonda, una clase magistral, por cada una de las actividades que vayamos a promocionar en Twitter en base a los contenidos de nuestro congreso, se puede abrir un sub-hashtag específico para determinada actividad, la cual, si tenemos suficiente personas de aforo, también se puede convertir en un trending topic a ser un hashtag recién inaugurado para un tema muy concreto en un espacio temporal más o menos breve. Entonces, si sabemos que tenemos 200, 400 personas en una sala, tenemos un gran congreso que está teniendo un trending topic nacional diario con un hashtag diferente cada día y a la vez le sumamos un hashtag específico para las actividades o para cada una de las actividades para las que tengamos, es todavía mucho más fácil que podamos tener una mayor viralidad o que podamos conseguir trending topic. Entonces, por pequeño resumen, tenemos el previo, calentamiento de motores como suministro de información para los usuarios que vayan a asistir a nuestro congreso, en tiempo real para facilitar durante el congreso ayuda o soporte a las personas que puedan necesitarlo o para comunicar temas de cambio de horario, temas de, justo en este momento, en caliente, que es la mejor forma de que le llegue a los asistentes, y post-eventos para calcular cuál ha sido el alcance en Twitter y en redes sociales para crear nuestro respectivo informe, para saber qué contenidos han sido los más útiles y, en suma, para saber cuál ha sido el punto de vista de los asistentes en nuestro congreso. Ya he comentado en algún otro vídeo el muy interesante uso de las listas, el crear unas listas preferentemente previas al evento, pero tampoco pasa nada si es durante o posterior, pero el crear una lista de ponentes del congreso determinado o una lista de asistentes, que lo que pasa es que asistentes puede ser más complicado, pero una lista de ponentes por cada congreso es bastante interesante porque nos ayudará, igual que en nuestra web corporativa hacemos una ficha de cada uno de los ponentes con su foto, su bio y la presentación que van a dar, el que en Twitter tengamos con el Twitter oficial del evento, tengamos una lista con los ponentes y sus distintos perfiles de Twitter, facilitará enormemente que los asistentes puedan entrar en comunicación con los ponentes, que al fin y al cabo es parte de la comunicación que se tiene que establecer en un congreso. Con lo cual, los hashtags de Twitter para un evento nos sirven para comunicar informaciones valiosas, para comentar en directo los mejores contenidos y cambios de última hora y para valorar los comentarios y opiniones de los asistentes a nuestros eventos. En el camino, igual que aportamos información, aportamos soporte, también nos sirve como viralidad y, en el mejor de los casos, si acertáis con el hashtag, los contenidos son buenos, los asistentes se ven motivados a interactuar y tenemos un community manager que haga bien las cosas, es muy posible que consigamos un trending topic. Así que, esto ha sido la experiencia acerca del Twitter y eventos que os puedo compartir en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, un me gusta o un like o un compartir contenido, lo agradezco inmensamente si os ha gustado. Me ayuda a animarme a seguir publicando un vídeo diario y cualquier comentario que queráis hacer a este vídeo o propuestas de nuevos contenidos sobre Twitter son bienvenidos. Me tenéis en redes sociales, arrobaemilio márquez o en LinkedIn, Google Plus y Facebook. Estoy a vuestra disposición y espero que os haya gustado. Ya sabéis, me gusta o comentarios, interactuar con vosotros es el objetivo de publicar estos vídeos. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo de mañana. Adiós.